Música Hey que tal a todos mi gente bonita, bienvenidos a un programa mas Y que les digo, estamos en un lugar nuevo, en el refugio del tío Y miren nada mas a quien tengo a mi lado, pues al tío, claro Oye, platícanos un poquito sobre este nuevo proyecto que tienes, este restaurante Este, tenemos un mes apenas que arrancamos aquí Pero ya tenemos una trayectoria de 5 años Empezamos como micheladas Y cada vez vamos ampliando mas el menú de bebidas, de botanas Hasta llegar a ser ya restaurante Muy bien, vemos como que, porque este estilo, yo me siento como si estuviera en tequila Pues es el estilo así desenfadado, o sea no es, es algo casual Que puedes salir de tu casa y te vienes caminando No tienes que ir de etiqueta Como quieras, aquí se vienen tranquilos Hasta en chanclas puedes llegar Ah, muy bien, ya sabe toda la gente que nos está viendo para que se vengan para acá De todas maneras aquí van a aparecer las redes sociales Pero les platico, miren, estas bebidas a poco no se les antoja El diseño que tienen ¿Qué es su especialidad aquí? Este, es el refugiado Este, el refugiado Está hecho a base de kiwi y chile serrano martajado Muy bien, sabemos que también tienen cortes, ¿verdad? Sí, también cortes, ribeye, tibón, arrachera y el tomahawk, que es la estrella de aquí Ay, sí se antoja Oye, ¿y qué horarios vienen manejando aquí? Abrimos todos los días desde las 2 de la tarde Entre semana cerramos a la 1 y viernes y sábado a las 3 de la mañana Muy bien, ¿y promociones para toda la gente para que se anime a venir? Todos los días tenemos promociones, por ejemplo los martes son de cubetas, las damos a mitad de precio Los miércoles son los miercolitros, les damos a ir todas las bebidas del litro a 60 pesos cada una Ya sea tequilas, hierbabuenas, pitufos, todos los preparados así Muy bien, ¿y tienen pedidos a domicilio? Ahorita por el momento no hemos dado de alta las redes, pero sí Pero si tienen en mente Sí, 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 ya estamos en Diddy Food, en Uber Eats, ya estamos en el trámite pues Muy bien, ¿y van a meter un tipo de música aquí? Todos los jueves, tenemos jueves de rock Hay banda de rock en vivo Para que se vengan todos los rockeros Así es, viernes y sábado hay norteño y cierreño y el domingo mariachi Muy bien, ¿y para recordarle a toda la gente tus redes sociales y los números? Así es, el refugio del tío, así estamos en Face, en Instagram Y los números, de hecho ahí vienen las redes, ahí están los números también Ahí están los números para que no haya pierde, ¿verdad? Y la ubicación para que se venga toda la gente, invita a la gente que se venga para acá Estamos en la Colonia San Rafael, es Avenida del Parque 652, entre Europa y San Jacinto Muy bien, pues toda la gente que se venga acá al refugio del tío Oye, pero pregunta, a ti te dicen el tío, ¿pero por qué el refugio? ¿Aquí se vienen todos muchos a refugiarse? Así es, como ya viene el apocalipsis zombie Aquí los invitamos a que se vengan Pues ya saben, aquí en el refugio del tío, los van a atender súper bien Ya saben, aquí están apareciendo sus redes sociales Y toda la gente que nos ve, les platico que el día de hoy tenemos invitados de lujo Para que no se despeguen ¿Qué te parece? Hacemos un corte comercial y regresamos aquí a... Hey, mi gente, ya estamos de regreso Y miren, nada más estoy con Brandon Weiss Este muchacho tan talentoso Oye, desde chiquito, desde los cuatro años con el acordeón Te digo algo, ¿ya desde cuándo me habían presumido videos tuyos, eh? Qué honor que ahora sí estés aquí con nosotros en el programa Muchas gracias, el honor es mío, gracias por la bienvenida Y muy contento y emocionado de poder estar aquí presente en Hello TV Emocionado de poder platicarles un poquito de lo que andamos haciendo Este nuevo tema que traemos, que se llama Y Fuiste Tú Y platicar un poquito mi historia desde que comencé en esto de la música A los cuatro años, con estos juguetitos Con esos, y los trajo, eh Para que no haya duda que sí empezó con estos Y ahora ya tiene el grande También que se presente acá el guitarrista Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Váez Tío por acá de Brandon Ah, muy bien, claro Siempre el apoyo es muy importante Oye, ¿cuántos años tienes? Tengo 19 años, cumplido 19 años Todavía muy chiquito, pero súper talentoso Gracias Pero sí, platícanos, nos dices un poquito ya más de tu historia Para que toda la gente te conozca un poquito más Claro que sí, eh Yo en esto de la música empecé, pues gracias a mi familia Soy el más pequeño de la familia Tengo dos hermanos mayores Eh, mi hermana Karen Báez Karen Báez también artista aquí en la compañía de Ruindag Music Y un hermano mayor también Senen Angulo Váez Que también se dedica a la música Entonces, a la edad de tres años Pues prácticamente desde que yo nací Ellos ya se dedicaban a la música Entonces, pues yo los miraba Y me gustaba lo que hacían Eh, y a los cuatro años fue cuando una tía me regaló un acordeón De hecho, ese rojito fue el Ese mero fue el que me regaló en una navidad Entonces, recuerdo muy bien cuando Mi hermano, pues ya tenía sentido musical Él ya tocaba la guitarra Y él agarraba el acordeón y lo tocaba Lo tocaba Y yo al verlo, pues nunca, nunca estuve ahí de Eh, a ver, ¿cómo le haces? O sea, siempre lo escuché Entonces, de repente Salió, no sé El oído musical Pues desde muy chiquito Lo tenía desarrollado y empecé a sacar melodías en el acordeón Tales que escuchaba a mi hermano De otros grupos cierreños de aquella época En el año 2007, 2006 Entonces fue cuando Empecé en esto Empecé a tocar Y, pues de hecho, mi tío Desde que empezamos Me viene apoyando Y él vio mis inicios Él fue uno de los descubridores de De talento De talento, así es Y, pues poco a poco hemos venido trabajando Pues tuvimos una etapa Donde, pues nos dedicamos en esto de la música Ya profesionalmente Grabando Eh, un disco Un material discográfico Ya de pequeño Eh, como Brandon de Sinaloa Hoy en día traemos este nuevo proyecto Que se llama Brandon Baez Eh, y pues andamos trabajando ahorita Con este nuevo tema Que se llama Y fuiste tú De una vez Hace como unos días salió, ¿verdad? Estaba checando ahí en tus redes Ahí está el queándote Ah Es otra canción Acaba de salir otra canción Que se llama Solamente tú Es una canción cover De Pablo Lorano Es un tema muy bonito Que hicimos una adaptación ahí con Mariachi Y la verdad, pues está muy bonito Ya salió el video oficial Ya Pero la de Fuiste tú Es la canción que traemos ahorita Es mi primer sencillo Ya inédito Que ya también está el video oficial Y la tenemos en todas las Las plataformas digitales Pues ya de una vez Ya te queremos escuchar Claro Javier, datela Tres, cuatro Hiciste todo para enamorarme Y ahora quiero solo estar contigo Y te esforzaste para conquistarme Cuando quería solo ser tu amigo Tú me cambiaste y ya no soy el de antes Hoy te agradezco por estar conmigo Cuento las horas solo para amarte Y en ti encuentro lo que necesito Y fuiste tú Quien iba a pensarlo Cambiaste mi mundo Hacer lo perfecto No estaba planeado Sin pedirme perdido Sin pedirme perdido Me llevaste contigo Y fuiste tú Y tu carita de niña Fue tu bella sonrisa Respirar tu aroma Y sentir tus caricias No son solo palabras Te quiero con el alma G Y tu carita de nadie ¡Ay, qué bonita voz! ¡Qué inspirado, eh! ¿Quién te inspira? ¿Quién me inspira? Pues, es un tema muy bonito, la verdad. Es un tema de amor que, pues, el amor se da en todos lados, ya sea en la familia. De muchas maneras. Así es, de muchas maneras y pienso que, pues, a muchas personas que sienten algo en especial por alguien, sí les queda. Ahorita, pues, andamos tranquilones. Eso más bien, dices, para los que les queda, ¿verdad? Ahí se las doy. Así es, pero, pues, sí la disfrutamos, sí la sentimos, porque es un buen tema, es una muy bonita letra y, pues, desde un principio siempre he estado cautivado, perdón, con este tema. Muy bien. ¿Y otra canción que nos quieras cantar? Claro, la rola que acabamos de sacar se llama Solamente Tú. Solamente Tú. Muy bien. Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrellita, que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mis mañanas, solo tú, navego entre las olas de tu voz. Y tú y tú y tú y tú y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú Tú y tú Tú y tú Dice hermosa tirana De boca exquisita Cuerpo de mujer Llegaste a mi vida Cuando me encontraba Triste y abatido Por otro querer Te hablé yo de amores Con una esperanza De que tú algún día Fueras mi querer Y ahora que eres Mi amor y mi vida Hermosa tirana Siempre hay amare Eras orgullosa y mala conmigo Y con tus desdenes Me hacía sufrir Pero con el tiempo Tú te diste cuenta Que lo que quería Es que fueras feliz Te hablé yo de amores Con una esperanza De que tú algún día Fueras mi querer Y ahora que eres Mi amor y mi vida Hermosa tirana Siempre te amaré Siempre te amaré Que me sigan En todas mis redes sociales Que esta familia De su amigo Random Váez Vaya creciendo Y pues Estaremos haciendo Mucha más música Con todo el corazón Con todo el cariño Para todos ustedes Porque es lo que más Nos gusta hacer La verdad que sí Y se te ve el talento O sea Uno lo vuelvo Desde que se sienta alguien Aquí al lado Uno dice Este tiene estrella Y va a llegar A lo alto Muchas gracias La mayor de los éxitos Y pronto otra vez Te queremos ver aquí En Hello TV Pero ahora sí Vamos a un corte comercial Y regresamos aquí A Hello TV Y estamos de regreso Y estamos con Edgar Cano Y sus aferrados Que se nota Muchos que vienen Con actitud Por favor Que se note Oye un gusto Tenerte aquí En el programa Por primera vez Pero tú ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias Muchas gracias Por la invitación Saludando a toda la gente De Hello TV Que está presente A mis muchachos Muy agradecidos Por la oportunidad Y queriendo mostrar Nuestra música Muy bien ¿Cómo empezó esto? Yo quiero saber Un poquito más Como la historia Para que también La gente que los ve Pues sepan Todos los integrantes Aquí de Cano Y sus aferrados Todos ya tenían Otro día Ya tenían una trayectoria musical Ya tenían muchos años Trabajando en esto Sí Este Apenas este año pasado Finalizando Nos pusimos de acuerdo Y quisimos hacer algo más Entonces Todos salimos De varias agrupaciones Hicimos un solo grupo Yo como vocalista Como empecé este proyecto Pues decidimos ponerlo Como Cano Y sus aferrados Pero ya todos los muchachos Ya todos tienen Una trayectoria musical ¿Y si son aferrados o no? Aferrados Pero como ellos solos ¡Ay! Tremendillos Tremendillos Oye Y Platícanos algo Un nuevo que tengan Sí Acabamos de grabar Por ahí estamos en estudio Grabando las canciones Acabamos de grabar Unos videos en vivo De hecho por ahí Vamos a presentar Algo de música De lo que acabamos de grabar Nos van a ver la exclusiva Sí Con unos buenos duetos Por ahí grabamos algo Con el nuevo Samuel Rosales Grabamos algo Con Paco De Banda La Peña Algo con Corita De La Sonora Colosal Videos en vivo Y vamos a verlo poco a poco Y ya el primero Muchas colaboraciones Sí El primero que salió Samuel Rosales Ya salió Ya está ahí Cano y sus aferrados En la página oficial Cano y sus aferrados Ahí está Para que lo vean Ya te sigo Ya te sigo Para que me sigas Oye Pero ahora sí Para que se les quiten los ojos Porque los veo bien serios A todos Este es el más jovencito ¿Va? El más jovencito El más aferrado El más aferrado Así ya están ahorita Los muchachitos Bien aferrados ¿Verdad? Muy aferrados Pues qué tal si empezamos Con una cancioncita Vamos aventando esto Esto compadre Esto que le damos ahí Con el señor Samuel Rosales Saludos Vamos con eso Se dice Hay mucha gente Que me vino a prevenir Que no sería feliz Llevándote a mi lado Hay mucha gente Que bien lo merecía Y no me importa Y no me importa Lo que digan los demás Y no me importa Que critiquen Mi reproche Porque me enamoré de ti De un ángel de la noche De un ángel de la noche Alguien también Alguien también Alguien también Que bien lo merecía Que bien lo merecía Que bien lo merecía ¿Lleva dedicatorio Si hay personas Si hay personas que las escuchan Un ejemplo Yo no la había escuchado Yo ahorita soy Y digo wow Pues ahorita ya Toda la gente que la escuche Le va a gustar Sí, sí, sí Canciones Pues ya de un tiempo Para acá se ha manejado Desenterrar canciones Dijitas muy buenas Para volver a dar un impulso Ya con otro estilo Claro que sí Oye, próximos eventos Si tienen Por ahí vamos a estar En Mazatlán 28 de mayo Vamos a Mazatlán Tenemos unas fechas En Michoacán Por ahí En unos lugares de aquí No sé si se pueden mencionar Sí, claro Ah, vamos a estar en La Petra En La Petra Tlaquepaque El primero de mayo Con Banda la Peña Ahí vamos a estar A nuestros aferrados también Y distintos eventos Aquí Perdón Aquí locales Para que no se lo pierdan También en sus redes sociales Me imagino Van a estar publicando Las fechas De las que ellos van a estar Recordarle las redes sociales A la gente Sí, claro que sí Cano y sus aferrados Oficial en la página de Facebook Cano y sus aferrados En Instagram también Encuentran toda la información De nosotros Muy bien Otra cancioncita Vamos echando algo más Saludo que grabamos Para ahí también Con los compas de Banda la Peña Cano y sus aferrados Un chato jardín olvidado Las flores que te llevabas Se secaron Ya se marchitaron Ya se marchitaron Igual que tu amor Por mí Todo aquel jardín Que habías sembrado Lo has dejado abandonado Como tú lo hiciste a mí Mira nada más Qué linda estás Pero lástima que ya te va Más no creas que te voy a rogar Tu camino no vuelvo a cruzar Y me vuelvo a enamorar A enamorar Si algún día tu amor por mí renace O que pase lo que pase Tu traición es de olvidar Y aquel jardín que había sembrado Con amor y con cuidado Otra vez ha de florear Las flores que te llevabas Ya se secaron Ya se marchitaron Ya se marchitaron Igual que tu amor por mí Todo aquel carrín que había sembrado Lo has dejado abandonado Como tú lo hiciste a mí Mira nada más Qué linda estás Pero lástima que ya te vas Más no creas que te voy a rogar Tu camino no vuelvo a cruzar Y me vuelvo a enamorar A enamorar ¡Bravo! ¡Eso! Eso muchachos Con toda la actitud No trae instrumento Pero se me ponen a bailar ¡Mínimo! ¡Claro que sí! Oye, ya nos contaste Muchas sorpresitas Pero algo más Que le quieras decir A todos tus fans Pues primero agradecido Con toda la gente Que nos ha estado siguiendo Que ha estado al pendiente De este proyecto Carones Aferrados Y decirles que por ahí No aflojen Porque tenemos más sorpresas Para todos ustedes Para toda la gente Otros videos Estamos entrando en el estudio Grabando varios temas Algo bonito Así que esperen Grandes sorpresas De Carones Aferrados Muy bien ¿Quieren otra canción? ¿Otra canción? ¿Otra canción? Sí, está bueno pues Vamos a ver algo bonito Algo tranquilo Se llama ¿Quién es usted? Díganse Dice que yo fui su amante Y que la adoré Que le supliqué Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas En ese mes Y que lamenta mucho usted Haberme dejado Me va a disculpar señora Pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Al que jura ver Herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón? Dice que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos De la mano De la mano Me va a disculpar señora Pero no me acuerdo Disculpeme el atrevimiento Que su traición Que su traición Los queremos ver Los queremos ver otra vez aquí Sin falla Con mucho gusto Ya dijeron Pero ahora sí Vamos a un corte comercial Y regresamos aquí a ¿Está muy grande eso? Sí, no Bueno no sé cuándo fue la última Pero fue hace poquito Ajá Entonces les comenté Que estamos en una Pues trabajando en una producción Nueva Discográfica En un nuevo lanzamiento Entonces pues seguimos en eso Bien o mal Ha sido un poquito tardado Porque estamos escogiendo Muy bien los temas Estamos Seleccionando bien Con calma Pero algo bien Sí A fuego lento Pero Pero seguro Sin que se nos queme el caldo Sin que se nos queme el caldo Pero ahora sí Alma Te queremos escuchar cantar Ya sabes que nos encanta Escucharte Ya sabes ¿Será que sí? Mejor canta tú Y yo te acompaño No, no, no Cantamos las dos ¿Cuál vamos a cantar? No sé Pues veo que cantan covers Y de todo ya No sé Diario puras mías No, pero tú Lo que tú quieras No, aquí es lo que tú quieras Se me antojó esta canción Ahorita que vengo así Media tejanita Ah, sí Hoy veniste con look diferente Sí No me había peinado A madre No había peinado con madre No, no te creas No, aparte que Estamos haciendo como también Pues para variarle ¿Verdad? Sí, claro De repente hasta uno se crea Renovar Sí, sí Bueno, esta canción Eh Creerás Creo que Bueno, no sé Ni voy a decir Quién es el compositor La compositora Porque a lo mejor Salgo No voy a hacer No voy a hacer Pero últimamente Me anda gustando bien mucho Bien mucho Diríamos los Jaliscos Vamos pues esto En el 17 Pasaron los años Y yo no sabía Cuánto te quería Hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba Esa dulce caricia Bueno, ¿qué es lo que me hacías Antes de dormir? Amor, qué ironía Tú fuiste tan mía Y hoy que estás con otra Me hace sufrir Estoy atrapada No tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me robas la calma Me siento perdida No puedo negar Que eres ruta prohibida Estoy atrapado No tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me robas la calma Me siento perdida No puedo negarte Que eres ruta prohibida ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Oiga Amor, qué ironía Tú fuiste tan mía Y hoy que estás con otra Me hace sufrir ¿Cómo dice el público? Estoy atrapada No tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me robas la calma Me siento perdida No puedo negar Que eres ruta prohibida Estoy atrapada No tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me robas la calma Mi fe está perdida No puedo negar Eres ruta prohibida Eres ruta prohibida Salucita 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 Ay Que no tiene piquete ¿Verdad? A ver, pruébalo y me cuentas ¿De qué es esto? Es que trae como frutita No era mío Es como Tuna No Lo que se da por allá Para Sayula Acuérdate, acuérdate Acuérdate, acuérdate Pitaya Es de Pitaya Sí, sí, es de Pitaya Latinamos Creo que sí latinamos Si no que ahorita nos digan Tengo pendiente Si estará buena No, no se crean Vénganse aquí Vénganse para acá Oye Otra canción Que nos quieras cantar O que nos quieres platicar Nuevo No Precisamente era lo que Les decía Pues ahí estamos Con lo nuevo Un poquito Detenidos Pero Pero bueno Pero ya próximamente En mayo Ya va a salir No decimos día Pero en mayo va a salir algo Y además saben que Son de mis favoritos Entonces La exclusiva Claro No sé si tan exclusiva Pero sí les voy a decir Pero Vamos a ser los primeros A enterarnos Vamos a andar ahí Porque ya no estamos Al pendiente de las redes sociales Entonces ahí De que nos damos cuenta Nos damos cuenta Sí, bueno Por lo pronto Porque nos sigan en las redes sociales Oye Y también hacer el casting Porque para el video Un modelo guapo va Sí Ya nos íbamos apalabrando Con una agencia muy buena Aquí en Guadalajara De bellísimos edecanes NR Models No se los olvide Síganos Síganos por favor Bueno Claro que sí Otra canción Alma Pues qué será No sé ¿Cómo andas enamorada Desenamorada más o menos? Pues normal Ah Lo de siempre Pero fíjate que aunque Yo creo que nos pasa a las mujeres O yo creo que en general Que aunque no estés triste Nos gustan las tristes Porque si no estás triste Te pones En las fiestas Como que son las que más nos gustan Otro Yo creo que Casi siempre Estoy cantando Mis temas Digo y me encantan Y qué bueno Hay que promocionar Pero aprovechando Voy a hacer A cerrar con uno de mis temas Pero ahorita voy a cantar un cover Hablando del dolor Del dolor Con esto que dice así Dale Dese un shot con Pitaya del sur de Jalisco Me asustó eso Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que lo abandonas Y es que siempre Has sido así ¿Qué? Lo que quiero Pero conmigo Pientele A tu nombre A su mi culpa Porque dormiré con otro Y tú soñarás conmigo Te lo dije Corazón ¿Quién lastima esta cañón? Cuando tienes tu castigo Es que luego nos censuran Dime Dime ¿Cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad es Y me arrepiento Por haberte conocido Vete Porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuando quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy En efectivo Ya porque ¡Échale! ¿Y es viernes? ¡Ay! ¡Ay, qué detalle! ¡Ay, qué detalle! ¡Ay, qué detalle! Bueno, yo creo que ya todos los días son viernes Uno ya vive como que ya dieron la fiesta, ¿no? No, no Y trabajando O sea, es que en mi trabajo yo me divierto, pues Sí Hasta se cuenta que nos pasa igual Sí, sí O sea, eso pasa de que pasa Pero recuerda a la gente de tus redes sociales Ya nosotros ya nos la sabemos Pero siempre hay gente nueva Nuevos fans Sí, bueno Pues me pueden encontrar Como Alma Andrade en Facebook Instagram Alma Andrade Oficial Y bueno, mi página web Que está ahí todo concentrado Es www.almandrade.com Muy bien Oye, Alma ¿Ya ahorita estás lleno de la música O te estás dedicando a algo más? Ahorita con lo de la pandemia Créeme que hay muchos que han descubierto cosas nuevas Sí, ¿verdad? Sí No, bendito Dios Que pues he tenido la fortuna De seguir haciendo lo que amo Digo, pero sí te pones creativo, ¿no? De repente Sí, obvio Estás en tu casa ¿Y ahora qué hago? Sí, salieron varios proyectos Que ya les contaré Que es ajeno a la música Pero al final pues sí lleva Un poquito de respaldo De a lo mejor de la trayectoria, ¿no? Que puedes decir Bueno, Alma Andrade presenta esta Así como tú verás Sí Como una de mis canciones Y me sorprendieron Porque no me lo esperaba O sea, fuera de esa canción Que ni siquiera pensé que iba A pasar eso Es que te sorprenden de repente Uno dice Ah, caray O sea, ¿en qué momento? Y cuando lo ves Dices, ¿cómo la gente te puede querer sin conocerte? Sí, no Y además, otra cosa Conocen muchísimas cosas de mí Que... ¿Qué tú dices? Que mis amistades no saben Entonces es como muy padre Entonces los quiero Los adoro Y muchas gracias por siempre estar Y por siempre apoyarnos Claro que sí Oye, Alma Vamos a un corte comercial Pero no quiero que te me vayas Porque ahorita van a empezar Las Bohemias, ¿eh? Vamos a un corte comercial Y regresamos aquí a Hello TV Hey, ya estamos de regreso Y ahora sí empiezan las Bohemias ¿Con cuál canción vamos a empezar? Dragos, amargos y gordos Ok Pero saludas Pero saludcita de la buena, muchachos Y empezamos Y un, dos, tres ¡Sin Yolanda, Maricarmen! Clavado en ese rincón Como tú clavaste a mi corazón Esos tragos Que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Te fuiste No sé por qué Y yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Ahora sí Con qué no vas a lograr Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Y no le llore nomás Acuérdese ¡Ay, ay, ay! Te hace falta mi guitarra Me la mando que te lo mande Ronda ¿Quién va? ¿Quién va? Saludcita, saludcita Te fuiste Y no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Y quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Y no se amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Que se escuchen los aplausos, por favor Eso ¿Qué otra canción nos vamos a aventar? ¿Cuál es la de? En la En la que mejor se oiga, dice En la que mejor se oiga En la que mejor se oiga La de Ya me acabé Dos cartones Tome tequila a montones Y el olvido No ha llegado Ya fue a rezar A la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido No ha llegado ¿Por qué no más arriba? Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido No ha llegado ¿Qué olvido tan testarudo? Parece que viene burro ¿Qué olvido tan desgraciado? Eso, échale No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo Miren, mijo Me he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y no llega, y no llega Y que ni venga Y que ni llegue Y que ni llegue Porque me gusta andar de fiesta Saluditos para los compas Que nos están viendo No llega el olvido No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Me he quedado en cero No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Yo me muero ¡Ay, no más! ¡Gracias! ¡Esto! ¡Falta otra! ¡Falta otra! ¡Échame! ¡Me toca! ¿Discorda usted? Sí ¿Para con algo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí ¡Échale! Hasta más sentimientos Le pone con el cero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Disculpe usted No quiero molestarlo Es necesario Decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy Camina de su mano Igual que hace un año Ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar Del modo más amable Yo creo indispensable Decirle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Ni que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso en las mañanas Que le regalen Una hermosa rosa roja Ese detalle Es el que vas La vuelve loca Mal nunca Dube de su amor No hay que esperarse Ella es más fiel De lo que pueda Imaginarse Que nunca cruce Por su mente Traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Le voy a aconsejar Del modo más amable Yo creo indispensable Yo creo indispensable Decirle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Ni que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un cheque En las mañanas Que le regalen Una hermosa Troca roja Ese detalle Es el que más La vuelve loca Mal nunca Dube de su amor No hay que esperarse Ella es más fiel De lo que puede Imaginarse Que nunca cruce Por su mente Traicionarla Eso mi amigo Eso la mata No hay que esperarse No hay que esperarse No hay que esperarse No hay que esperarse